I am. Yo estoy. Yo estoy. Nosotros estamos. Nosotras estamos. Tú estás. Vosotros estáis. Vosotras estáis. Usted está. Ustedes están. Él está. Ella está. Ellos están. Ellas están. Yo estoy. Nosotros estamos. Nosotras estamos. Tú estás. Vosotros estáis. Vosotras estáis. Usted está. Ustedes están. Él está. Ella está. Ellos están. Ellas están.